¿Qué es la democracia? En la medida en la que esto no se ha llevado a cabo hay procesos de injusticia social, silenciamientos discursivos, problemas con libertad de expresión como es el caso del periodismo que es uno de los campos más elocuentes donde se silencia constantemente un trabajo por no decir la verdad pero sí por lo menos fabricar distintos relatos en torno a ella. Me parece que es una pregunta que abre la posibilidad no solamente de interrogar y de cuestionar jerarquías, posiciones, lugares sino también de repensar críticamente cómo distintos agentes se pueden posicionar de las palabras, se pueden posicionar de los relatos y en ese sentido pueden también cuestionar el relato dominante, los relatos dominantes que por lo menos en México y a partir de la guerra contra el narcotráfico ha quedado muy claro que hay un gran relato del Estado o del narcoestado en la medida en la que ha guiado las estructuras del poder. ¡Gracias!